Y el semestre arrancó, no arrancó con la famosa caída de enero, arrancó estable, arrancó pues bastante, bastante aceptable. No hubo esa famosa cuesta, no la percibimos esa cuesta. Atribuyo a que la gente está volteando hacia el consumo local, la gente está consumiendo un poco menos en Estados Unidos y más en Nuevo Laredo. Y te digo, tomando en cuenta eso, que nuestra gastronomía, nuestros hoteles, nuestros servicios son de primer nivel. La baja del dólar, bueno, influye porque ahora podemos consumir más, pero la verdad es que hemos detectado que los productos aquí son a buen precio, entonces no ha habido necesidad de ir a Estados Unidos.